Vanishers Cause of New Eden es una aventura de revaliación desarrollada por el mismo equipo de Vampyr, Domno, y es además el título más ambicioso del equipo francés que ya hemos podido jugar en Vandal para pasárnoslo y traeros ahora nuestro videoanálisis. Vanishers nos lleva al nuevo mundo del siglo XVII. Reciantea son desterradores y amantes, su oficio es similar al de un cazafantasmas, y son contratados para averiguar si alguien está siendo seguido por un espectro o si una de estas entidades está maldiciendo a una comunidad. Cada caso es una investigación que lleva a hablar con distintos personajes, a esemenar sus pertenencias, a buscar pistas y a que el afectado confronte su pasado y al fantasma, para en última instancia devolver la entidad al mundo de los muertos. La historia comienza con la pareja llegando a New Eden, una zona de la América del colonialismo aparentemente maldita. El invierno no termina, las cosechas no dan frutos, la gente desaparece o enloquece y los bosques y pantanos son de todo menos seguros. En esta primera investigación, la vida de los protagonistas da un vuelco, una pesadilla, un tipo de espectro muy poderoso, mata a Antea, quien acaba ligada a Red transformada en un fantasma, justo con lo que han jurado acabar. Así será pie a una aventura que llevará a los amantes a abordar distintos casos espectrales por las aldeas, campamentos y otras ubicaciones de los alrededores de New Eden con el objetivo final de volver y reclamar el cuerpo de Antea, que la vincula al mundo de los vivos. ¿Y para qué queremos el cuerpo? Eso depende del jugador. Aquí es donde se ve la maestría de Donut a la hora de hacernos tomar decisiones complicadas. ¿Vengaremos a Antea para que pueda descansar en paz? ¿Intentaremos devolverla la vida con un oscuro ritual? Decidir una cosa u otra afectará toda la aventura. Cada caso con el que nos encontramos, principal o secundario, se puede resolver de varias formas, con la ascensión o destierro del espectro que afecta al personaje en cuestión y que promueve la propia ascensión de Antea, o condenando al personaje vivo, es decir, asesinándolo para extraer la energía espiritual necesaria para revivir a nuestra amada. Así descrito puede parecer la típica decisión dual, de blanco y negro, de bueno y malo, tan habitual en otros videojuegos. Y no es el caso. La relación de red con Antea, cuyo espectro nos acompaña durante toda la aventura, tiene su importancia en la jugabilidad y no para de charlar con nosotros y con otros espectros, para irse desarrollando esta historia paulatinamente afectándola por nuestras decisiones, a la vez que vamos conociendo el pasado de ambos protagonistas. Es una historia de amor bonita y compleja, y por eso no es tan fácil descartar esa resurrección complicada y oscura. Además, los casos de espectros que investigamos tampoco son sencillos, no hay inocencia ni culpabilidad clara, el fantasma rara vez está ahí por maldad y el poseído suele tener culpa de su situación. Vannisers constantemente nos pone entre la espada y la pared con decisiones que afectan al transcurso de los casos, a uno de los cinco finales posibles de la historia y el desarrollo de las aldeas que exploramos. El propio mundo, interesantísimo, influye en cómo abordamos estas elecciones porque la relación entre Antea y Red parece el único fado de luz, el único positivo de una ambientación deprimente. Conforme exploramos New Eden, percibimos las atrocidades del colonialismo en el nuevo mundo, encontramos comunidades donde supura la intolerancia y la discriminación, conocemos personajes que han cometido atrocidades en nombre de su fe y resistimos a las maldades realizadas por la propia supervivencia. En un universo donde los temas sociales y políticos se mezclan con el ocultismo, la demonología y la brujería, con una imaginiería muy potente en por ejemplo los distintos rituales que tenemos que llevar a cabo o en la división de la realidad en distintas capas más allá de la terrenal, en este mundo oscuro es menos complicado ser el malo, cometer atrocidades y decir incontables mentiras, incluso engañarnos a nosotros mismos para resucitar a nuestra amada. Un camino de dudosa moralidad que Antea nos replantea varias veces a lo largo de la aventura. La propuesta narrativa es potente, con personajes principales y secundarios bien construidos, pero le sobran vaivenes. Entendemos que el juego necesita ser largo para que la relación entre Red y Antea cale en nosotros, pero cuando vemos los créditos tras algo más de 25 horas de partida, queda la sensación de que hemos repetido cosas muy parecidas. La estructura de la misión principal, que pasa por acudir a varias aldeas para resolver su gran problema espectral, no ayuda y no tardamos en ver un patrón temático con ideas que se repiten en los casos secundarios, que por otro lado son de lo mejorcito del juego. Además, Vanishers es un título muy influenciado por el God of War de 2018 y no lo esconde. La pantalla de inicio ya se parece a la del juego de Kratos y Atreus, y cómo está formado el mundo, cómo nos movemos por él, cómo se comporta la cámara e incluso el sistema de combate recuerdan mucho al título de Santa Mónica Studios, quizás demasiado. En la exploración de este mundo abierto no faltan pasadizos, pasillos, paredes, precipicios, ascensores y puzles de entorno. Un avance siempre guiado con la brújula de la parte superior de la pantalla, idéntico a God of War. Sin embargo, tiene en su parte original, con solo pulsar un botón pasamos de controlar a Red a manejar a Antea, quien puede ver lo espectral que se oculta en el plano terrenal. Esto nos permite seguir rastros fantasmales, descubrir recompensas ocultas, identificar los objetos importantes, ver a través de la niebla y otras cuestiones. El problema de la exploración es que el diseño de niveles no tiene un ritmo tan bueno como el de su claro referente y que el desviarnos el camino no siempre es satisfactorio. Hay veces quedamos con actividades secundarias, casos espectros, desafíos o mejores para nuestros personajes, pero en la mayoría de las ocasiones solo encontramos cofres, plantas y minerales. Al tener además dos personajes en uno, también se marca la diferencia en el combate, que sobre el papel es genial. Red se centra más en los ataques físicos, mientras que Antea puede utilizar magia de todo tipo. Hay variedad de espectros y no muertos a los que enfrentarse y buenas ideas que obligan a priorizar objetivos y estar pendiente del desarrollo de la batalla. El árbol de habilidades, junto a un sistema de equipamiento sencillo para el que cada cambio tiene peso, deja crear construcciones a nuestro personaje variadas basadas en la interacción de los protagonistas en las batallas. El problema es que es uno de esos juegos que cree que es más preciso de lo que es. El fijado de los enemigos falla, la cámara a veces hace cosas extrañas y es difícil bloquear, más aún desviar, cuando no te queda claro cuándo te va a atacar un enemigo o peor aún si ya lo está haciendo, ya que le falta impacto tanto a los golpes de los adversarios como a los nuestros. Por estos motivos, los combates multitudinarios acaban siendo caóticos y hacia el final de la aventura la dificultad aumenta mucho porque siempre estaremos varios niveles por debajo de los oponentes, a no ser que hayamos hecho gran parte de las actividades supuestamente ocionales que plagan el mapa. En Managers hay demasiados combates que, por ser menos satisfactorios de lo que deberían, se acaban haciendo pesados. Al final, por estar menos pulido de lo que debería, las batallas acaban haciéndose más repetitivas, algo que también contribuye que casi todos los escenarios que recorremos se parezcan mucho tanto a nivel estructural como estético. El lenguaje audiovisual va de la mano del tono de la aventura. La paleta de colores y la música refuerzan la melancolía y la oscuridad de New Eden, un lugar que si bien no es muy variado, sí que ofrece paisajes naturales preciosos y escenarios muy inquietantes. En lo técnico, utiliza un Real Engine 5 sin aplicar tecnologías como Nanate y Lumen, para poner en pantalla entornos con mucho detalle y personajes principales y secundarios bien caracterizados. Pero el rendimiento, al menos en la versión de PlayStation 5, podría ser mejor. No es ningún drama, pero en el modo calidad no apreciamos mucha diferencia respecto al modo rendimiento y este último modo es muy inestable. Se notan las constantes bajadas de framerate, sobre todo en los lugares más cargados. Por otro lado, el doblaje al inglés está muy bien, sobre todo el de los protagonistas, pero la traducción al español tiene bastantes erratas. Vanisher's Ghost of New Eden nos ha trasladado a un mundo oscuro donde se abordan temas interesantísimos, donde investigamos casos de presencias en los que nada es lo que parece y donde vamos ayudando a complejas comunidades de colonos mientras asistimos al desarrollo de la relación de red con su fallecida amada, Antea, cuyo final estará marcado por nuestras duras decisiones, que también influirán a New Eden y sus habitantes. En lo narrativo es una propuesta original y muy disfrutable a pesar de que se alarga durante unas horas más de lo que debería. Sin embargo, en la estructura de la exploración y en el combate, se fija sin pestañear en God of War y las comparaciones son odiosas. El diseño de niveles acaba repitiendo sin los enfrentamientos, aunque tienen muchas posibilidades, son menos precisos de lo que al juego se cree. Factores, en fin, que incrementan la sensación de repetitividad, pero en la balanza acaba teniendo más peso lo positivo. Su historia, su ambientación, las decisiones, los casos que resolvemos como cazafantasmas, se ha quedado a un pelo de ser otro imprescindible de 2024, pero para muchos será un juego a recordar. ¡Gracias!